Después de aquel error No debes regresar Si piensas que olvidé lo que me hiciste ayer Estás pensando mal Porque en cosas de amor nada olvido Y te juro que mucho he sufrido Por tu negra y cruel traición Nunca pienses volver a mi vida Pues lo mucho que yo te quería Hoy se ha vuelto amargura y dolor Después de aquel error que cometiste ayer ¿Qué puedes esperar? Después de aquel dolor que me hiciste sentir No debes regresar Si piensas que olvidé lo que me hiciste ayer Estás pensando mal Porque en cosas de amor nada olvido Y te juro que mucho he sufrido Por tu negra y cruel traición Nunca pienses volver a mi vida Pues lo mucho que yo te quería Hoy se ha vuelto amargura y dolor Hoy se ha vuelto amargura y dolor